Tu debes hallarte dispuesto a tomar un fin Y cuando la patria te llame allí debes ir En la primera línea no debemos de encontrar fin Gritando a todos que habrá que vencer o morir Tu tinchera será nuestra casa, serás a morir Y mi patria no puede ser libre, no quiero vivir Tu tinchera será mi destino, será mi insistir Retienes si quieres mi imagen, no puedo escribir En la continuación de esta lucha, de esta guerra revolucionaria Que ha emprendido el pueblo argentino Y que no cejará, no disminuirá, no se debilitará Hasta el triunfo final, hasta el triunfo de la revolución socialista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!